Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los party Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes hookeao' Si, si fuera la guru, me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres weidlando a Motorola Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no estás cuando me veo Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Ya vas a ser dolce, ya vas a ser pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no, no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!